Rodeado de chicas, hermano. Rodeado de chicas, ¿y esto? ¿Pero que eres Vilda, el seleccionador o...? Para disimular. Para disimular. Ah, que eres... Soy machista, pero me rodeo. Ah, eres machista. Con su polla, la ha puesto sobre la mesa, ¿eh? Ha dicho, soy machista. No voy a andar con rodeos, soy feminista, que me esté deconstruyendo... No, no, ya. Soy machista. Old school. Old school. Sí, sí, ¿qué dices? Hombre, no. Yo tengo una amiga, aparte, es conocida, es la... No voy a decir quién es, la cantante de la quinta estación. No voy a dar su nombre. Y ella dijo, en unas declaraciones, que ella no estaba muy a favor del rollo ista, ¿no? Que a ella no le gustaba nada que acabara en ista. Dice, yo no soy ni machista ni feminista. Digo, Loro, tú no... Lo que no eres es muy lista. No me jodas, Natalia. Habrá ganas mucho dinero. En fin, los dos somos... Natalia y yo nos conocemos desde pequeños. Natalia Jiménez y yo, los dos vivimos... Bueno, nos criamos en un barrio de las afueras. Chungo, nos criamos en Las Rozas. Las Rozas es pijo, ¿eh? Pero más pijo que Las Rozas es el pueblo a la mojadonda, en serio. Puede haber un nombre de pueblo más pijo de mojadonda. ¿De dónde vienes? Mojadonda. Se te mete una polla en la boca para decirlo. Mojadonda. Que lo intentas decir normal y no te sale. ¿Cómo has dicho? Mojadonda. Lo intentas con otro barrio y no funciona igual, ¿eh? ¿De dónde vienes? De la Lipa. De Villaverde, bajo. De Vallecas, ¿no? Bueno, la Lipa sí que mola, ¿no? Pero la Lipa es... La Lipa me flipa. ¿Cuán bendito me lo das o te lo quito? La Lipa me flipa. Luego vas ahí y te rajas, ¿no? Ese chiste lo subí a redes, que es de lo que os voy a hablar hoy. De la piel fina que tiene la gente. Un chaval de mojadonda que no se lo tomó bien. Me escribió un privado por Instagram. Ni foto pollas ni nada. Lo que me dijo es... Como vengas por mojadonda, te voy a cortar el cuello. Esto es real. Amenazas de muerte de un tío de mojadonda. Digo, ¿qué es esto? La chijad de mojadonda. También conocida como la pijad. ¿Qué reivindica esa gente? Llevar neóticos y perfudas y que no se te munde. Que no se limite el tamaño del caballo de polo raflaura. Que te llegue al tobillo. Poder llevar un palestino de Chanel. Es la hostia. Voy a mojadonda a actuar. ¿Por qué lo ha señalado ella? Lleva palestinos de Chanel. Es lo típico que vas a ir a sol free palestine con el luisbee, ¿no? Lo subí, claro. Luego fui a actuar a majadonda y no me fue bien. No me fue bien. Me empezaron a tirar cosas. Nada más empezar, me empezaron a tirar cosas. Digo, ¿me están tirando piedras o algo? Y ya miré y no eran piedras, eran I-FOS 12. Ya estás soleto. Queremos todo el 15, titanio. Bueno, vamos a tirar chiles. Rubiales, el cabrón. Qué mafias, ¿eh? Yo no me voy a meter si en la moviola, si hubo o no, consentimiento, piquito, no lo sé. ¿Quieres un piquito? No le ha hecho gracia a él. Luego nos damos un piquito todos. Venís con ganas de fiesta, ¿no? Sí. Tú ya te has puesto caliente, ¿no? Sí, claro, joder. Lo de Rubiales, cualquiera. No, fucker. ¿Estás embarazada o algo? Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? Sí. Ah, joder, sí. Pensaba que era un pedo atravesado. ¿De cuántos meses? De nueve. Qué loca, ¿no? Qué loca, madre mía, joder. ¿Tú tienes algo que ver, Carlos? Creo que no. Creo que... ¿Crees que no? No lo tiene claro. Lo que tiene que ir con todo el equipo femenino. Ay, en la leche de lo de Rubiales, no solo por el piquito, Rubiales siempre ha sido un mafias. Él cuando empezó con la Supercopa, que se la llevó con el ex de Shakira, no sé si se suena a Piqué, que le ha dedicado alguna canción que otra, ¿no? Se llevaron la Supercopa de España, dijeron, ¿dónde se puede jugar la Supercopa de España? Pues llevémosla a un país que mole, ¿no? Un país que respete los derechos, las mujeres, árabe saudita. Venga, a tope, ¿no? Y se la llevaron a Arabia Saudita con un par, ¿no? Y les pillaron, se habían llevado comisiones los dos. Y Rubiales salió a dar una rueda de prensa. Y su justificación fue que, mira, yo no bebo ni fumo. Yo no bebo ni fumo y estos cabrones me quieren, vienen detrás de mí, me quieren enmarronar. Cualquier día me encuentro con un fardo de coca en el maletero. A ver, que estés robando a manos llenas, tu única justificación es que no bebes ni fumas. En serio, eso es como si Hilder dice, bueno, yo he matado unos cuantos millones de judíos, pero soy vegano. Y con ese chiste de Hilder y Rubiales empiezo el show de daño. Muchas gracias, hombre. ¿Vais a ver qué hago así con pa' beber? No me lo sé, el show es nuevo. Entonces voy a ir tirando cosas, aparte está muy liado. Porque hace unos meses vi a una mujer en la calle que se estaba haciendo unas fotos con un policía, eran dos mujeres. Y le estaban pidiendo fotos y en algún momento que se vinieron arriba empezaron, oh, qué cuerpo, qué guapo, qué cuerpo. Empezaron a tocarlos y el policía estaba súper incómodo. Pero yo dije, joder, qué guay, ¿no? Pero vi a una policía al lado súper guapa y dije, bueno, me voy a hacer fotos con ella, ¿no? Y empezaron, oh, qué cuerpo, qué cuerpo. Acabo de salir de la cárcel. Si veis a una policía nacional guapa, no le chupéis un pezón. No. No es buena idea, en general. En fin, ha sido un verano divertido. Yo tengo un negocio al lado de una hamburguesería que llama lasaña. La hamburguesería de Daniel Sancho. No sé si habéis probado las hamburguesas ahí, una carne colombiana excelente. Este chiste no es mío, este es de las reseñas de Google, ¿vale? Quiero dejar claro que la gente es muy hija de puta, ¿no? Eh, hamburguesa de carne colombiana con toque tailandés. No, hombre, no. No sabéis, desgraciados. Daniel Sancho, que salía en Telecinco todo un día. Y ha habido una campaña de blanqueamiento del guapo rico, ¿no? Daniel Sancho, ¿no? Que salía todo el rato una foto suya de Instagram con los abdominales, ¿no? Intentaban como buscar justificaciones todo el rato. Y estaban todo el rato como, bueno, no sé, tampoco es para tanto, ¿no? Si, total, ¿qué ha matado? ¿A un morenito colombiano, marica? Marica porque es como hablan los colombianos, ¿no? Porque Telecinco sea racista y homófobo. Es la leche, el blanqueamiento, ¿no? Y como somos también los españoles, aunque seamos asesinos en serie, si algo nos gusta a los españoles... Joder, ya se ha indignado ella. Si algo nos gusta a los españoles es la fiesta, ¿no? No sé si oísteis la instrucción del caso. A Daniel Sancho, después de matar a Edwin Arrieta, le pasaron a buscar dos chavalas ahí en el bungalow, en Copangán. Y pasaron a buscarle dos chavalas y, claro, le dijeron, Dani, ¿te vienes con nosotras a la fiesta? Que ahora es la full moon party. Y, claro, los españoles somos así, ¿no? Y dice, pues, mira, ahora me pillas descuartizando a un colombiano, pero has dicho full moon party. Para adelante, ¿no? Es como si Jeffrey Dahmer... ¿Os imagináis que Jeffrey Dahmer hubiera sido sevillano? ¿Sabéis quién es Jeffrey Dahmer? El del documental que mataba a sus amantes negros en su mayoría. Tenía el fetiche. Jeffrey Dahmer, si hubiera sido sevillano, no se hubiera perdido ni un día de feria, ¿no? Jeffrey Dahmer hubiera estado todo el rato bailando ahí en la caseta, en plan, Jeffrey, ¿qué arte tienes? Sí, hombre, no vea. Jeffrey, que te ha manchado el traje, dice, hombre. El rabo de toro, que no vea cómo se arpica. A vosotros os gusta la caña, ¿eh? Es increíble cómo andan las cosas, ¿no? Sakira también jodiendo todo el rato a Piqué. Él ha dedicado una canción al suegro. Ahora, ¿qué le falta ya, no? La prima, segunda, con problemas, ¿no? Pero déjalos tranquilos a los Piqué Bernabéu. Qué infierno, ¿no? Porque Sakira, cuando se enteró que Piqué iba en serio con Clara Chía, ya dijo, mira, ni claramente ni pollas. Ahora voy a sacar a los niños, ¿no? Y ya empezó con la explotación infantil. Parecía Mancio Ortega, ¿no? En plan de niño, trabaja, ¿no? Y ha puesto a los niños a trabajar. ¿Habéis visto la baladita esta que ha sacado, no? De Sirve de anestesia... Está el niño con seis años, no tiene dientes, el Sasha, ¿no? Y está cantando y Sakira, tú, canta, canta, niño, ¿no? Que no puede hablar un niño así, ¿no? Sirve de anestesia al dolor. Para lo que quieras estoy. Viniste a completar mi ambición. En el fondo soy Mariano Rajoy. Soy Mariano Rajoy, claramente, ese niño, canta igual. Ay, Mariano Rajoy, ¿no? Que estaba así todo el rato, ¿no? Como que había visto una polla muy grande, ¿no?